hola qué tal chicas bienvenidas a su canal tips y uñas en esta ocasión les estaré dejando preciosos diseños en uñas color café algunas de éstas con destellos dorados combinando con colores nude y neutros ya que este color viene con todo en tendencias para llevar este próximo otoño el color café chocolate es un color de moda que puedes llevar perfectamente bien en otoño es por eso que aquí te dejo varias opciones muy lindas para llevar unas uñas en color café muy vibrantes para este próximo otoño puedes combinar el color café con glitter en tonalidades doradas o combinando tus uñas mate en colores neutros cálidos y nude anímate a llevar alguno de estos preciosos diseños en tus uñas este próximo otoño y luce en tus uñas un color muy ideal para el otoño si eres nueva en mi canal te invito a suscribirte para que no te pierdas de más vídeos como este y si ya estás suscrita gracias por estar aquí un día más si te gusta este vídeo me apoyaría es mucho regalándome un like y compartiendo este vídeo con tus amigas por aquí